En una operación simultánea en San Pedro Sula y Tegucigalpa, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, llegaron a intervenir a la naviera encargada de desaduanar los hospitales móviles que supuestamente llegan este próximo viernes. Agentes asignados a los departamentos de investigación de los delitos en contra de la administración pública, asimismo también agentes de la unidad de procesamiento de escena del crimen, quienes harán el levantamiento con equipo técnico, con equipo tecnológico, científico para verificar desde luego las condiciones, las medidas de este predio y cotecarlo posteriormente también con las informaciones o con los documentos que se puedan extraer y documentar de cualquiera de las entidades donde ya se hizo esta acción y también en las inspecciones que se mantienen por otra parte en la zona norte del país para ahondar en este caso. La ATIC también llegó al plantel del Patronato Nacional de la Infancia, PANI, en Tegucigalpa y a la parte posterior del hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, donde serán instalados los dos hospitales móviles para constatar que la información de los planteles concuerde con la que tiene la naviera. Se consultó las actividades realizadas hasta el momento, se dio una descripción breve de cada una de ellas, se nos preguntaron que si nos había realizado algún pago, la respuesta fue no, no se ha realizado ningún pago a la empresa Cermaco como ente ejecutor de preparación del plantel de San Pedro Sula. Para la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, la instalación de los hospitales incurrirá en un costo adicional a el Estado y operarán hasta octubre. Es un enorme reto, esto nosotros lo hemos identificado como también un costo adicional que va a tener que incurrir el Estado hondureño en alrededor de 62 millones de lempiras. Según nuestros cálculos, si los hospitales logran llegar ahora en el mes de julio y se inicia el trabajo de traslado y la preparación del local, que eso implica también elementos de construcción y todo lo que le comenté anteriormente, posiblemente los hospitales en el mejor de los escenarios van a estar funcionando en el mes de octubre, noviembre de este año. Según autoridades de la Marina Mercante, la embarcación encargada de traer los hospitales móviles está a 900 millas náuticas y llegará el próximo viernes. La empresa encargada de instalar uno de los hospitales en Tegucigalpa es Consultores Asociados de Honduras, SDRL, y en San Pedro Sula, la sociedad mercantil denominada Servicios de Mantenimiento y Construcción S.A. de C.V. Semaco. Jackie Redondo, Noticieros, hoy mismo.